Esta es el escritorio, mándeme a alguien para cambiarla. ¿Cómo no, don Jacinto? Enseguida, don Jacinto. ¡Ay, mamita querida! ¡Esta lamparita me la mandó Dios! ¡Toribio, Toribio! ¿Qué quieres, Modesto? Tengo un laburito para vos. ¡No! Gracias, me salvaste, Modesto. Sos un drepa para mí. Hace cuatro meses que no veo un mango. ¿Qué hay que hacer? Levanté un camión a pulso. Carregue un piano solito, hace un pozo así con una cuchara. Más fácil, tenés que cambiar una lamparita. ¿Cuánto vas a pedir? Diez, el laburo. Sí, ¿cuánto vas a pedir? ¿Y qué vas a pedir si es un laburo que lo hace cualquiera? No, cualquiera no, tenés que hacerlo vos. ¿Yo? Sí. ¿Y qué sé yo con tu poquitito? Te puedo pedir, dame cinco, cinco australes. ¿Cómo cinco australes? Es mucho, dame dos cincuenta. Pero vos sos loco, te voy a hacer dar diez australes. ¿Diez? Me salvaste, que ya es un padre. Modesto siempre, me das una changuita. Pero escuchame una cosa, vos tenés que pedir veinte. Diez para vos y diez para mí. Discúlpame que te haga esta mordidita, pero ¿sabés lo que pasa? Se me agujerió la pava del mate. No. Claro, y entonces tengo que hacer la sorda. Claro. Está bien que ande seco, pero un matecito tengo que tomar. Es lo loco. ¿Vos me pediste cinco? Sí. Yo te hago dar diez. Sí. Diez para vos y diez para mí. Perfecto. Diez para vos y diez para mí. Sí. Veinte, dame la lamparita. Esperá un momento. Antes de tener que ir a ver al jefe de compra, el señor Cometeira. ¿Ah, sí? Sí, oíme. ¿Qué? No me dejés afuera. Ajá, ajá. Bien, bien, bien. Yo le pido diez, pero usted me manda nueve. Yo le pago diez, pero usted me cobra nueve. Claro, claro. No, el resto como usted sabe, ¿eh? Ok. Una mano lava la otra, amigo Chaponi. Hasta cada momento, ¿eh? Adelante. Permiso, señor Cometeira. Sí. Disculpe el puertazo. No, no. Me manda Modesto. Sí. Le tengo que enviar la lamparita porque veinte australes, porque tengo que darle diez. Son veinte australes. ¿Eh? Veinte australes. ¿Veinte australes? Vio, yo le dije a Modesto, hace cuatro meses que no agarro un laburito. Me parece un poco caro. Mire, si usted piensa que yo a lo mejor le puedo dar algo de... Pero no hay ningún negocio de veinte australes, mi amigo. ¿Usted paga el IVA? IVA. No, sí, IVA. No, iba a decirle que no, que voy a pagarse hace cuatro meses que no había un manco. ¿Qué aporto? IVA no contribuyente. Número de réditos, caja de jubilaciones, aparte al FONAVI, seguro social obligatorio. Comen la lamparita. ¿Eh? Pero, pero venga, venga. Pero venga acá, hombre, venga acá. Usted está en infracción total, mi amigo, ¿eh? ¿Usted cree? Pero, sí, sí, sí. Pero usted me cae simpático y quiero ayudarlo. Gracias, muy mal. Veinte australes, ¿no? Claro, ¿sabe, mi amigo? Es muy riesgoso arriesgar la vida poner una bombita. Porque usted está en contacto con la corriente eléctrica. ¿Qué corriente eléctrica? Si no hay, puede meterlo de un enchufe que no pasa nada. Ah, ¿y si pasa? No, aquí tiene que haber un seguro de vida, cobertura completa. ¿Cuánto vale la vida de un obrero? Y ahora, doguita. Si no, pero una vaca. Bueno, este, bueno, tomemos diez mil australes, ¿eh? ¿Qué menos que diez mil australes? ¿Familia tiene? Sí, mi señora, mi hija y cuatro hijos varones y uno en camino. ¿Cien hijos? ¿Y sin trabajo? Eso es lo que usted cree. ¿Sabe el trabajo que me cuesta convencer a mi señora? ¿Cómo a la noche no tengo nada que hacer? Va, corte de lúa, corte de lúa, bien. Sí, el seguro deja el tren, pero es poco, pero es poco. Hay que agregar a la familia, ¿eh? Sí. Hay que pensar en el desamparo de las criaturas y al padre le ocurriera un accidente. Sí. Así que ponemos... Otro diez. Bueno, esto va tomando un color ya, ¿eh? Y si al padre le ocurre algún accidente va a tomar color negro, todo de luto en casa. Además hay que pensar en el aporte sindical, las tasas de interés, el mercado paralelo, este... No, no, esto no se puede hacer por menos de treinta mil, ¿eh? Treinta mil australes me van a pagar. Treinta mil... No, 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 señor, por favor, expliquemos, ¿no, eh? Usted me solicita veinte australes. Sí, sí. Eso es sudo. ¿Por qué tengo que darle... No, no, eso es suyo, eso es suyo, sagrado, sagrado. Eh, pero usted sabe los inconvenientes, las necesidades que tiene la empresa, ¿eh? Sí. Así que esos veinte son intocables. Sí. Pero vamos a hacer una factura por treinta mil, ¿eh? Usted va a la caja, cobra, saca sus veinte y después me alcanza el resto. Sí. Así que se lo tengo que devolver a usted. No, 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 a mí no. Ah, no. A mí no, a la empresa. Ah. ¿Sabe qué pasa, mi amigo Torino? Sí, usted dirá. Su café, señor Comestella. Ajá, gracias. Sí, perdónen si demoré, pero estaba un poquitito... No, está bien, está bien. Está bien, no tanto, Modesto. Gracias. No me dejen afuera. Eh, como le decía, amigo Toribio... Sí. Esto, esto es todo para el patrón. Sí, sí. Sí, sí, porque hay que pagar tasas, intereses... Sí. Bueno, es peligroso. Ahora, esto no lo debe usted mencionar con nadie. No, no. Con nadie. Este es un secreto entre usted y yo. Si usted mantiene el secreto, va a trabajar siempre en esta empresa. Sí, yo hoy saco los veinte y le traigo. Y me acerca el reto. Ya, ya. Ay, mire, los ejecutivos nos vemos obligados a estas maniobras porque el Estado es un pulpo, es un pulpo, quiere quedarse con todo. Sí, sí, sí. ¿Usted cuánto paga de réditos a la DGI? Mire, el otro día me vinieron a investigar dos inspectores. Ajá. Cuando le dije cuánto ganaba, me dejaron los mongos y se fueron. Bueno. Bien, creo que usted y yo vamos a ser buenas migas, ¿eh? Sí. Aquí le estoy haciendo la factura para que la conforme... Sí, no, 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 para que la conforme nuestro gerente de marketing. Sí, ya. El señor Chapón a Greville Mendilarsu. ¿Chapón? Mendilarsu. Mendilarsu. Tomé. Convenido, ¿no? Sí, señor. Escúchame. Sí. Estamos entre gente honrada, ¿eh? Oh. Piénselo. Yo soy incapaz de tocar un centavo de sus veinte australes. Siento mucho, amigo Toribio, haberle dado esta pequeña mordida en su presupuesto, pero... Sí. Todo sea por el bien y la prosperidad de la empresa. Por la empresa, sí. Ya sabe, ¿eh? ¿Eh? ¿Ya? ¿No? ¿No? Mejor, este... Estimado y tal, eh... Aunque según van las cosas, mejor... Pone Vital solamente. Ah, ¿eh? Este, de acuerdo a la opinión del lobby de Washington y a las perspectivas internacionales... Escúchame una cosa, bichito. ¿Vos lo conoces mucho a Vital? Para nada. Pero estos memos te dan un staff empresarial extraordinario, ¿me te da cuenta? Entonces, vos mandalo nomás. Total, no los lee nadie. Sí, sí, sí. Adelante. Pase. Sí, el señor al churón... Me indicró... Venga para acá, venga para acá. Sí, señor. Sí, señor. Escuche bien, ¿eh? Ya pon agrelos mentilarso. Licenciado. Y si está licenciado, ¿para qué trabaja? Yo vengo a cambiar la lamparita que me mandó Modesto con... Está bien. Con Meteira. Vamos a ver. 30.000 australes. Y sí, mire, yo no quería entrar en esta. Yo solamente quería agarrar laburitos, ¿sabes? Pero dicen que el pulpo del Estado, que el agujero de la pava, y que si quiere le cobro la mitad. Pero hágame favor, por favor. Pero esto me parece irrisorio. ¿Cómo una empresa que pretende cotizar internacionalmente va a registrar una factura tan insignificante? Por favor, agarrar laburitos. ¿Usted sabe lo que es marketing? A ver, diga, diga. Mire, no sé, pero está muy bonito. ¿Bonito? Lo he visto la primera vez que me llamó. Su café, señor licenciado. Pase, pase, Modesto, pase. Déjenmelo aquí nomás. Gracias. Este. No me dejen afuera. Este, señorita Lali, por favor, déjeme a solas con el señor. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Yo te alivio, te alivio. No dejen aquello de marketing. No sé nada, pero de estas cosas sé un montón. ¿Me voy a casa o lo espero, licenciado? Pero, señorita, ¿cómo se va a ir a su casa? Pero si usted tiene que cumplir el horario de oficina. Después del horario de oficina, vamos a ver si adelantamos ese expediente. Que está muy bien. Lo espero, lo espero. Váyanos, váyanos. Yo con una secretaria así no laburo más. Eso es lo que usted cree. Usted es un inocente, un inocente. Porque usted con una secretaria así tiene que trabajar el doble. No sabe lo que cuestan esas secretarias. Volvamos a lo de antes. Le voy a explicar qué es marketing. Marketing viene a ser el estudio de las condiciones socioeconómicas del mercado circundante. ¿Me entiendes? Y sus implicancias en la función regeneradora de la economía regional. ¿Entendió? Nada. ¿Qué tal para colocar una lamparita? No, 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 mi amigo. Una lamparita se dice fácil. No, no. Esto requiere un estudio del software de la empresa. ¿Cómo? Porque aquí estamos encarando una inversión de 30.000 australes, ¿sí? ¿Con qué? Con base de tener y contar con fluido eléctrico. ¿Ves? A ver. ¿Qué pasa si no hay corriente? No se prende la lamparita. Muy bien. Exacto, exacto. Usted merece estar en el staff de la empresa. Hágame el favor. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Qué es? Sí, sí. Téngame. Sí. ¿Se da cuenta? Ahí está. No, 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 mi amigo, no. No, esto requiere estudios. Hay que entrar en la programación, ¿me entiendes? Acá ya entra la cibernética, la estadística, el house organ y las visitas domiciliarias, ¿no? Una encuesta coincidental. Y finalmente el llamado a licitación internacional para la provisión de un generador electrónico. Esto da, como suma fácil, 300.000 australes por abajo de las patas. ¿Por qué una lamparita? Bueno, bueno, no, no, momentito, ¿eh? Pero es que nosotros, este, antes se decía fácil, hay que ver lo que es el modernismo que avanza. Antes uno decía, tengo que cambiar la lamparita, cambio la lamparita. ¿Y qué hacíamos? ¿Pensábamos en el futuro? No, señor. No, señor. No pensábamos en el futuro. No. Pero está, ¿para qué estamos los licenciados? Hoy sí, señor. Hay que gestionar una línea de créditos internacionales, ¿eh? A Prime Red. No, no, cualquier tasa. No, 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 no. No, Prime Red, no podemos tener una lamparita inactiva, así como así. No, no, ¿me entiende lo que le estoy diciendo, no? Sí, lo como. Con esto ya le vamos el presupuesto a 400.000 australes, como nace. Bien, lo suyo son 30.000 y de ahí no lo mueve nadie. Que entre nosotros me parece una exorbitancia. Pero, no, 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 no. Yo respeto. Lo suyo es suyo. El trabajador debe tener su recompensa, ¿eh? Pero usted va, cobra todo y me trae sigilosamente a esta oficina el resto. No vaya a pensar mal, ¿eh? No, 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 no. Estos fondos son los que se conocen como gastos secretos de los funcionarios. ¿A qué me han dedicado estos gastos, vamos a ver? Van dedicados a la inversión en obras de filantropía, en obras de beneficencia, para la liga de recuperación de adictos, se da cuenta, de viciosos. Usted se da cuenta cómo va la ayuda, ¿no? Sí, le dan más plata para que continúe con los vicios. Pero no, mi amigo, no. Hágame el favor. Nuestro dueño acá de la empresa no quiere, prefiere mantenerse en el anonimato. Y ahí no lo mueve nadie, no quiere publicitar. Yo vengo a ser el recaudador de todas estas sumas, ¿se da cuenta? Es decir, que vengo a ser como el banco de la empresa. Bueno, esto me viene de familia. Papá era banquero. Papá también. ¿En la city? No, en la plaza. Se acostaba en los bancos a dormir la mona. Se agarraba cada desborda el viejo con tinto. No, papá, no. Papá, hombre, muy serio. Se mamó sin reírse. No, 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 era serio porque él tenía un banco. Y la época nefasta, bueno, lo investigaron, ¿no? No se imagina. Tuvo que salir del país. Rápidamente. Ahora vive en Suiza. ¿Cómo vive ese hombre? Extrañando. Extraña sus campos, su banca, sus caballos. Le sacaron todo. ¿A papá? Sí. Tenía todo a nombre de un cuñado. No, no. En realidad, él compró un castillo en Suiza y vive allá. Pero cómo extraña, papá. Bueno, este, mi querido, deje esto acá. Si no lo tomas, se enfrió. Vamos. Permítame. A ver, la facturita, mire. La facturita va a quedar casi, casi, casi como está. Acá simplemente agregamos. Por compra de una lamparita. Y, y, y un generador por licitación internacional, igual cuatrocientos mil austras. ¿Sí? ¿Sí? Usted ya sabe. Cuando cobra todo, me trae el resto, ¿no? Pero sin decir nada a nadie. Porque el patrón no quiere que se divulgan estos secretos de la beneficencia, ¿me entiende? Este, así que usted habrá comprendido el concepto, la filosofía y el porqué de esta mordida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Más que mordida, me parece un tarascón de cocodrilo. Ahora, ¿sabe qué hace? Tiene que pedir la anuencia del señor Currote. ¿El señor qué? Currote, ote, esto, ¿eh? Sí, señor, hombre mediocre, si los hay. Pero, gerente al fin. Filántroco poco también. No, 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 no. Usted va, se lo hace autorizar por Currote, cobra, y una vez que cobra. Sí. ¿Eh? Sí. Me trae el resto. ¿Cómo no? Vaya, Toribio, vaya. ¿Qué Toribio este? Sí, hola. Sos vos, mi gatita mimosona. Sí, ¿cómo estás? No, no, no me digas eso. No, no me lo digas. ¿Estás acostada sobre el collano? Perfumadita y sin ropita. No, no me lo digas más, por Dios, que me sube la presión a 25. No me lo digas más. Ir a París. Pero no, mi misifusa. Pero el mes pasado te llevé a Punta del Este, hotel de cinco estrellas, ruleta. Pero, no, pero me estoy reponiendo económicamente. No, ¿cómo no te voy a querer, mi amor? Te quiero, pero estoy seco. París o adiós. París o adiós. No, adiós no. Hola. Hola. Oh. Hola. Oh. Hola. Cortó. Sí, adelante, adelante. Después del señor Currote. Sí, yo soy Toribio, señor. Vengo a cambiar una lamparita. Mire, yo le voy a explicar cómo es esto. Yo solo, solamente vine a cambiar la lamparita, porque yo quería agarrar el agurito nomás. Ahora me dijeron que del pulpo, de la taza, del agujero de la pava. Acá, 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 acá. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cuatrocientos mil australes para, para la compra de un generador? No, es... Ay, se me iluminó la mente. No, pero... Oh, ¿qué? ¿Pero qué generador? No, aquí hay que hacer una usina. No, una usina. Una usina, sí, señor. Y reíte de los cortes, hay que reírte de los cortes. Una usina hidroeléctrica, así como el Chocón. Sí, sí. Más linda que el Chocón. Por eso es levantar el edificio y echar a andar con las turbinas. ¿Y sabe usted dónde se compran las mejores turbinas? París, en Francia. En Francia. París. 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 Oh, París. París, París, c'est un hablo. París, la plus belle du monde. No, Gatita. ¿Qué estás llorando, Gatita? No, no llores, mi amor. No llores, vamos. Prepará las valijas que nos vamos a París. Sí. Que me esperás así como estás en dos. No, que puedo chocar de apurado. No. Quédate quietita. No te muevas, ¿eh? Bueno. Hasta luego. Bueno. El presupuesto está aceptado, ¿eh? ¿Sí? Ahora tenemos que empezar los estudios preliminares de la usina. Eso es. Bueno, estudios preliminares, ponemos. Estudios preliminares. No me dejen afuera. ¿Qué puede ser con los estudios preliminares? Bueno, agasajos, viajes, sellados. Bueno, ¿qué menos? ¿Qué menos? ¡Un millón de astrales! ¡Un millón de astrales! ¡No! Eso es. ¡Un millón de astrales! Eso sí. Lo suyo es sagrado, ¿eh? No se preocupe, usted cobra lo suyo, como corresponde, bueno, ¿eh? Sí, porque... Y le digo más, porque tenemos confianza en usted, usted lo va a cobrar por adelantado. Cobra lo suyo y el resto, bueno. Le vamos a dar la sorpresa a don Jacinto. No le vamos a decir nada. Vamos a hacer la usina. Y un día abrimos la ventana de su oficina y lo deslumbramos con la usina. ¿Qué le parece? Bien, venga conmigo. Vamos a verlo, don Jacinto, porque yo no sé qué pasa últimamente. Se ha puesto tan desconfiado, no sé por qué. Y quiere firmar todo. Ven que venga conmigo. No, eso no puede ser, señor. Ya vendí mi casa, mi tinta, el auto, el piano, los cuadros. No puede ser, pero ¿quién qué? Pero no puede ser posible, estoy en la ruina. Santa Bárbara bendita. Permiso, permiso, don Jacinto, permiso. Salbricias, Salbricias. Acabo de resolver su problema energético. Vengo a cambiar la lamparita. ¿La lamparita? Para lo que hay que ver, hubiera sido mejor que esté apagada la lamparita. Pero ¿cómo, no, Jacinto? El tigre de la Malasia. ¿Pero cómo puede costarme una lamparita a un millón de australes? Bueno, Jacinto, por Dios, ¿qué decís? Pero usted no piensa en la empresa, pero en la usina. Y el concepto de las multinacionales. Y el dinero en negro. Negro es mi porvenir. Me estoy hundiendo cada vez más. Dígame, señor, la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Sí, la culpa es de la mordida.